Diccionario. Arroba diccionario. Un bol es un recipiente de forma redondeada, generalmente más ancho que alto, utilizado para contener o servir alimentos y líquidos. Se caracteriza por su fondo cóncavo y bordes elevados, lo que lo hace ideal para mezclar ingredientes, comer sopas, ensaladas, cereales u otros alimentos. Los boles pueden estar hechos de diversos materiales, como cerámica, vidrio, plástico o metal, y se encuentran en diferentes tamaños y diseños según su uso. Su versatilidad lo convierte en un elemento común en la cocina y en la mesa.